Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Muy bien muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Hoy os traigo un vídeo que va a hacer un antes y un después en este canal porque vamos a empezar a ver los mejores acuarios que existen el mundo, que son los acuarios que no se ven. Son esos acuarios que están en la casa de los suscriptores, en vuestras casas. Son esos acuarios preciosos, esos acuarios tan mimados que tenéis y vamos a empezar muy 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 fuerte, vamos a empezar demasiado fuerte, creo yo, porque es un acuario espectacular que nos trae nuestro amigo Adrián desde Valencia y es un, vamos tiene varios acuarios pero su acuario estrella, es un 750 acuario de dos metros impresionante en donde mantiene unos discos espectaculares y tiene una filtración horrorosa y bueno él no lo va a explicar todo y nada os dejo con el vídeo de él que él ya os dice todos todos los detalles espectaculares, no se lo podéis perder. Si queréis ver más vídeos como estos ya sabéis, tenéis que suscribiros, darle a la campanita porque si no, no salen los vídeos y nada espero que os guste mucho que seguro que si os va a gustar. Quedaros hasta el final. Hola Juano, gracias por esta oportunidad de enseñar mis acuarios en tu canal, os voy a explicar un poco. Este es el acuario principal, el que más me dedico, es un 2 metros por 60 de profundo, por 60 de altura, de discos, hay coridoras, esta cepa, la corte yo y la hice, y unos borrachitos, nada más, está centrado en discos. La filtración tiene un FX6, un zoom casero, bastante casero, era una una de gambario y le pegue con metraquilato y silicona. La primera tapa de la bajante que cae, esta uno, la filtración que se pone en los coles, bastante eficiente, más que biológico. De ahí pasa por perlón, esponjas, y luego ya hay un carro de grava volcánica, grita, si por asmini, matriz, microme de JBL, una bolsita de purgen, que no veas como se pone, cada dos por tres, de la papilla de los discos. Una boya auto relleno como la de los gambarios, de cuando me dedicaba yo, para el agua evaporada, que parece que no, pero unos 10 litros por lo menos al día se va a apurar el bicho. Eso es una bomba sera de M500, debería de ponerle más caudal, pero como el zoom no me lo permite, hasta que me pueda hacer uno más grande, y ya le meteré. Todo es casero. Este cuadro lo hice yo con el enchufe, el controlador, esos tres enchufes son para el controlador, la bomba, el airador, las luces. Ahora tengo puesta la luz y destapado el zoom, pero de normal lo tengo tapado con el poliestireno expandido este, para la temperatura, porque aquí en esta caseta, en invierno se pone a 15-18 grados, y en verano es una sauna. Ahora ha estado 25, pero estos días atrás estaba 31. Y otro, otra filtración, más eficiente que el FG6, y que el zoom, con una pequeña bomba Heim, a ver si se ve, coge agua de la una, la sube, inunda esta jardinera de un metro, que está repleta hasta arriba de ardita, toda llena de potos. Para comer de intratos. Salve de la jardinera, y cae hasta el bote, que es de K1. La manchita esa se la perforé, y cae el agua por dentro, al modo de lluvia. Digamos que es un seco húmedo, en vez de húmedo seco. Y ya devuelve por ahí el agua. De calentadoras tengo dos Heim 300W, y abajo en el zoom, uno de 75W. Y aún así en invierno le cuesta subir, porque reales son casi 800 litros de agua. Y nada, y los discos. Aquí están ya algunos engordados de cuando empecé hace un año, y otros pequeñitos que estoy aquí dando de caña. Uso un aspirador de grava, que va bastante bien. Y casi todos los días se la paso, porque la copia hace mucha mierda. Aquí tengo el acuario hospital, donde tengo que meter alguna vez algún disco para tratarlo. Ahora están todos los recortes de 300 litros, que es con el acuario que empecé, con los bitcos. Y una vez engordado ya me compré el bicho este, para poder disfrutar mejor. Y este lo he dejado, nada más que tiene caracol de CO2. Era abonado, pero poca cosa. Tampoco es que me centre mucho. Y el alumbrado también casero. A ver, me falta el alumbrado del 700. Son bombillas GU10 LED de 6500K. Dos reflectores de 20W LED. Y estas dos bombillas de Fuller Petrum de 18W cada uno. Para mejorar las plantas. Potos tengo en la jardinera. Y luego aquí tengo un ramillote. Que mi idea es que cubran casi toda esa pared. Y aquí tengo otro ramillote. La flauta se la dice casera al Zump. Y el rebosadero también. Se lo dice con tubería ahí. Casi todo lo que tengo está hecho casero. Bueno, el FX6. Y la urna que es de un cristal verde. Y eso es todo. Muchas gracias y un saludo, Juan. Y a todos los suscriptores. Que os lo dije o no os lo dije. Impresionante. Más que hiciéramos un Maud de Uno. Tenía un bicho de esos. Ahora miro yo este. Fui 240 litros. Y parece una pecera de esa reunda. Comparado con ese pedazo de pedazo de acuario que tiene. Bueno, Adrián. Muchas gracias a ti, campeón. Te ha salido un vídeo espectacular. Y gracias por ese aporte al canal. Que seguro que a nuestros suscriptores les van a gustar mucho. Y poco más que decir. Siempre se dice eso. Que vale más una imagen que mil palabras. Pues nada más que verlo. Cómo tienes esos acuarios. Se ve el amor que tienes por esta afición. Y eso se ha quedado plasmado. Y ahora está grabado para siempre. Y para que todo el mundo lo pueda ver. Muchísimas gracias, Adrián. De verdad, de corazón. Por colaborar con Acuarios FA. Y nada. Deciros a todos vosotros. Que si queréis me podéis mandar un vídeo. Al correo. ¿Veis? De este canal. O me dejáis un comentario. En fin. Podéis hacer infinidad de cosas. Porque también se podéis meter en nuestro grupo de WhatsApp. Dejando un comentario. También podéis pertenecer al grupo que tenemos en Facebook. Que es Amor por los Acuarios FA. También podéis buscarme en Facebook. Como Acuarios FA. También tenemos páginas. Tenemos Facebook personal. Tenemos el Instagram. Acuarios FA. O sea que me podéis contactar de todas partes. Así que lo dicho. Si queréis también colaborar con el canal. Para que esos acuarios que tenéis en casa. Den la vuelta al mundo. O por lo menos. Una vuertecita. Dentro de nuestras posibilidades. Pues ya sabéis. No lo mandáis. Bueno. Amigos. No os entretengo más. Porque ya no tengo más nada que enseñaros. Solo deciros. Gracias. Gracias. Mil veces. Gracias. Y nada. Si no estáis suscritos. Y queréis ver más vídeos así. Pues tenéis que suscribiros. Porque si no. No lo vais a ver. Y dadle a la campanita. Para que Youtube. Os mande el vídeo. Y a veces. Es así. Y tampoco. Así que por favor. Hacedlo. Además. A mí me hace ilusión ir creciendo. Ya somos unos 360. Al menos cuando estoy grabando este vídeo. No sé si cuando este vídeo salga somos más. Y nada. No me enrollo más. Muchísimas gracias de nuevo. Y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.